su extensión no, no ahora lo reclamo desde el móvil ah, bueno qué fe lo dejo ahí boca abajo farmeando y ya está entonces te reclaman lo que sale en el chat ¿cómo, cómo? lo que te sale en el chat en plan cuando estás un rato en el directo puedes como conseguir puntos extra en 50 sí, sí esos son ¿y eso se te reclama solo? claro se me iba reclamando solo toda la vida ¿cómo va los datos? el better ttv bueno, el better ttv entre ellos tengo una que es mejor porque me reclama también los drops y me reclama también los momentos el tv me es me encanta el micrófono nuevo y se me oye de maravilla pero lo que me tapa de pantalla cómprate un brazo y no te tapará tanto no sé pero soy un vago me tengo que comprar un par de cosas por amazon te voy a comprar aceite te voy a comprar una celota de estas que te hace que tu habitación sea como el espacio y el brazo oa, que ti sal del chat entonces voy abriendo ya el famoso te voy a enseñarlo en directo ¿no? ¿eh? te voy a enseñarlo en directo ya está la cosa es que claro se va a abrir el juego y a la vez entrar en OBS a ver se ha dado tiempo ya está soy Velocityman me siento bajito en el llevo una cara ¿eh? ¿qué pones? ¿qué pones? ¿qué pongo yo? ¿estos RTX? ¿los globos? ¿los cuales? ¿no me veo reflejados en ellos? ¿empezamos bien? ¿eso confirma que entonces somos un fantasma? los contratos los contratos esto era lo mismo que estaba perdamos un sitio y era hora que hicieron unos cuantos modelitos no me jodas si cuando consigamos las armas malditas estas se guardan aquí para ver cómo era sospecha no me jodas qué guapo chaval con la verba la señora ya no hace ruido ¿ya no está la señora? no está pero no hace no hace ruido ya no hace hey ya no hace hey ya no hace hey no hace hey no hace ya no hace hey ¿qué puerta está? mira a través del cristal y mira hacia la derecha me cansa es verdad que está ahí dando un tabarrillo señora está bien señora pero claro ese reflejo ¿a dónde está mirando en verdad? ¿o eso es dentro de la sal? ¿a la podré abrir alguna vez? está mirando el espal mirando el espal mira puedes coger oh pucha es la mierda esta de color ahora no sé cómo la tiro hola es un agua duro bueno el bro ah bueno juega al final en principio sí me dice de momento que tengo que bajar ya de cierta aviso espera así que espero que no es el momento de los de Javi bueno podemos mientras tanto estar en el mismo lobby eso sí hacer la sala mientras coming soon ojo cuidado que igual no creo que esto sean más ¿qué es esta? ¿domi haz tú la sala? mira me está llamando claro que estoy multijugador pero todavía hay más cosas cuatro jugadores idioma alemán comento voy a decir una frase pero igual hasta esta manera de nada he ido a buscarles a yo ella hola o no sé anda me puedo mover entre pantallas hazte el huevo el huevo de ratio claro si quiero jugar tengo un problema es que yo quiero jugar hola es que el puto foco vamos que guapo mira tengo mi DNI si me veas en Guatemala tú el puto foco yo lo que hago es tengo todas las luces apagadas pero tenemos los leds de color blanco detrás del ordenador es que ahí va ahí tengo yo el punto yo no tengo ese domi que tenías antes no ese también está bien este ¿cómo te has pasado? el de antes estaba mejor ahí va el pequeño fallo ese también ese es super brutal ah hay multiplicador de recompensa bueno igual ahora grinquillos ha perdido todo su dinero no lo sigo teniendo por me estaba planteando borrármelo todo hombre dinero ese yo anda puedo sentar a la puta blanca wow la furgoneta está igual mírame un momento que no soy yo como de legal es lo que acabo de hacer ¿qué es esto? tía ¿vendes tu brazo en e-posición? sí pero eso es por la hitbox ¿no? pero vaya que ay que me he hecho TP pues esto no sé que será lo del coming soon pero me mola que si descubrimos las no sé por qué lo llamo arma mal encontramos cosas que guardan aquí la ouija la muñeca voodoo el círculo que yo no sé cómo van a mover el círculo este de de summon aquí está todo al suelo el cemento la music box el espejo las cartas ahorita mis favoritas ¿qué es? ah vale no estos son los huesos iban todos los huesos directamente solo hay seis cositas malditas ¿habéis pasado todo? mira la foto si si mira el baño manchado yepa yepa y por qué no tienda de equipamiento yo soy mío el menú me cago en la mano y me parió y ahora no me aclaro mucho comprando ay dios mío ¿cómo coño elijo un mapa? creo que hay que ir a vota por un contrato usando el tablero anda si ahora se vota hay votación grupal hay que ir al tablero y votar hostias la tienda me cago en la madre me parió si si pero vota vota ¿cómo vota? aquí hay que ir al tablero y creo que hay que darle una foto pero por ejemplo con el seco lo has votado tú porque te sale ahí es pegatina claro ¿no han sacado un mapa nuevo? que viene el trailer no sé pero hay que calentar bueno bueno ah vale creo que es el de abajo del todo el nuevo pero vale la tienda no me aclaro mucho al principio con la tienda pero estoy añadiendo de todo ¿no? o sea y yo he hecho la típica de siempre pero tienes como dos pestañas si por si en una partida te quieres poner lo típico de todos los objetos y en otras solo te quieres poner el pestaño claro ¿cuál es mi tecla de habla? ¿la uva? yo los tengo en el ratón es verdad es verdad lo de la voz y todo estaba en tengo el juego en 2k en 2k yo lo tenía en 700 no sé cuánto yo lo tengo en 2715 por 1527 a 144 herfios micrófono ah por cierto ahora ahora tenemos como multiplicador de experiencia si con la dificultad lo he visto está todo guapo con el forward y con el back a ver a ver que se puede poner el mapa lanzar este todo guapo está guapo y creo que el de abajo del todo diría que es nuevo el suny m2 que suena bueno entonces ¿qué? ¿le damos? ¿le voy? sí yo he votado el mismo que tú todo listo bueno tienes que dar a todo listo creo todo listo a ver que le puedes dar el telespacio en el plano central ¿qué vas a decir? ah luego no me traba a otro no se podía Javi hacer en el para lo de las escenas y demás como enganchar dos escenas a la vez ¿cómo enganchar dos escenas a la vez? por ejemplo si yo tengo puesta la cámara y el marco es que si yo hago más grande la cámara o más grande el marco se expandía en la onda ¿con shift? ¿no? creo que con shift no lo sé porque no he probado eso creo que tienes que seleccionarlo dos con el control y luego manteniendo el shift vamos a ser ya lo haré puede ser no lo sé a tiempo a tiempo porque es eso como había uno y luego un otro las pórmulas han cambiado si no antes tenía en vez de estas estanterías la antes y el ordenador está en el fondo ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a llevarnos una casa también vamos desmontando no esta me ha tocado rayadas rayadas eh si lo enfocas con la luz le da esto le da esto rayado eh que tío se ha congelado ha creceado ah vale vale que le ha mostrado ya me cagaba bueno habrá que montarse aquí imagínate que nos crashe ahora en el 90% ¿ya te gustaría? mondongo 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 por radio hostia espérate estoy súper alto ni qué montón como a la mitad o así que te voy a ir oye ¿esto qué es? que sí está muy alto ¿quién? your mama ah vale perdón mi mondongo mondongo la clásica venga pues ya está que recuerdos ¿cuándo hacía que nos jugábamos al juego en fobia? sí creo que oye se ha partido la espalda ¿se me oye? se oye pero mira se ha partido la espalda ¿se me oye? ¿se oye? se ha partido la columna ¿por qué no puedo pillar las llaves? ¿dónde están? se ha cambiado la linterna ¿se oye la llave de la casa? sí ha cambiado los gráficos no pero hostia esto tiene un granulado a ver si lo puedo evitar ¿el granulado que hacía? hostia el granulado es como estás hablando por radio ¿eh? ¿cómo voy a estar hablando por radio? ah ¿quiere el granulado? coño no lo ves todo como con puntos puede ser puede ser hasta que lo dices sí no vamos a ir un momento tengo la sensibilidad muy alta un segundo hola buenos días hostia es que empezábamos buscando bueno así mucho mejor yo lo quitaría ¿eh? a ver a ver a ver a ver a ver a ver claro que no hemos encendido hay que encontrar el generador me he olvidado jugar a famo ¿ya? aquí está la puerta aquí abajo hay círculo satánico ¡ole! aquí no está frenado en dos están si no me equivoco el fan ¿qué? Javi ¿por qué hablas con la radio todo el rato? mira esta es la radio que hace el chichín hostia es que se bugea creo ¿eh? porque antes estabas hablando por la radio has hablado por la radio y luego cuando has vuelto a hablar se ha vuelto a poner normal oye está un poco bugea el generador no está ni en el garaje ni aquí igual no hay a ver espera un momento lo digo yo que estoy cambiando el carajo de garajo hay una especie de caja pero que está cerrada si le doy click el generador está en el garaje hay comida vale brinquillos lo han cambiado hay una caja que en teoría es el generador pero no se puede abrir ah vale ahora ya está creo que es el desender ya está ya está lo han cambiado está todo guapo ahora son los plomos ahora son los plomos de verdad menos son los plomos oye creo que está muy hecha de voz porque a veces hablo por la radio y otro por el normal es ir con lo satánico bajo creo que es la habitación del bebé porque es temperatura baja a rato vamos a revisar a ti te voy a bajar un piquenico a ver habla habla vale ahí mejor por qué eso es ¿dónde sabría el libro tío? voy a poner la cámara en lo del bebé a la jota tengo una cámara aquí pongo que me tomo algo hace falta incienso voy a por incienso mira se muda el bebé se va a mudar ¿Nancy? ¿Ufie? ¿eh? pita 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 pero recuerde eso creo que si 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 ojo si le quita se queda en los lados y la persona y todo eso si ha hecho algo ¿eh? foto foto huella está en el baño está en el baño huella ¿eh? en la habitación del bebé en la habitación del bebé ah y esto lo han cambiado el sitio uy Nancy Nancy ¿estás aquí? le he quitado el granulado y lo veo casi igual ah no si pero suena sin puntos en la pantalla los bordes de sierra tío los veo ahora son muy raros bueno eeeh ¿habéis marcado huellas? eeeh ¿le está sonando el móvil? es verdad ¿alguien la vibra al móvil? los móviles en silencio por favor eh se ha apagado la vela ¿eh? se ha apagado la vela eso eso da igual la vela siempre entra la veo traje de porca pruebas eeeh vale vamos a ponerle si me dejáis sola le hablo vale te atreamos hay dos hay unos dos si te más o no yo cero quejas eso sí no que habla que habla que es que falta que es que falta que es buena de cámara revisar la cama revisar cámara a ver voy a poner un aporte ya a mí la ves invisible ah vale claro había que poner esto para los orbes uy que ha pasado por ahí rápido ¿te has visto? al fantasma no bueno no no sé no sé no sé de nordes ¿eh? es de aquí no me he reconocido la si no hay que hacer la típica pero llevamos gods si si lo estaba mirando está como guapo hay que escapar de fantasma otra vez vale voy a dejar el incienso es que no se muere pues yo no veo orbes ¿estáis seguro que en la habitación era del bebé? si pues no tiene orbes habrá igual que poner dots haber revisado que la temperatura esté bien o no en plan que esté bajo cero o algo o no no yo no tenía el me llevo ahora si hay los dos no hay la coñe y ahí son que tenía los dos si haya venido por ahí voy a dejar un crucifijo digamos es lo de temperatura si yo creo que bueno haría falta ya que están ellos ahí dentro claro no 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 si quiero que lo pone ah ahí jugué yo al minecraft a ver ¿temperatura es bajo cero? si o no si yo no sé es huella la que la estaba con ¿cómo? 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 yo no entiendo ¿eh? ¿cómo es el baño? rápido si hombre le baño había una huella ¿eh? claro si en el baño era donde no se había aparecido ¿verdad? a ver es que es que yo diera el incienso en la habitación del bebé vaya por Dios qué mala suerte ¿eh? ¿podéis abrir? sí que es una aparición ah era una aparición no 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 se ha muerto nadie ¡susto! hemos entrado sacaron la puerta y digo pues no entramos respetamos el fantasma de todo entonces es el baño su habitación puede o folle o folle a ver yo he pasado yo he pasado el de este por por aquí pero yo he pasado el de este aquí y he contado a ver la puerta del baño la está tocando un montón pero un montón voy a poner el otro propio pijo y pongo uno en el baño y uno en la del bebé temperaturas 3,2 es lo mismo que salió que miedo me da el barrio mira ¿qué va a coger? no voy a dejar esto que no hay no sé qué pillar ahora puedes coger incienso o ¿qué verdad es? rojo me voy a poner un opro me voy a poner un opro polencio titi traigo a nuestro señal geocrypto ¿dónde va? psicópata mira otra vez otra huella aquí es el baño o se está cagando y tiene platulencia no ha enchufado nada ni hay ningún otro ¿dónde estás? hola chicos antes ha tenido actividad nivel 9 agarrame la que se me mueve ah vale claro con la aparición yo no veo oros aquí tampoco es que prueba del baño el baño es que es una mierda porque hay muchísimas luces todo blanco apaga la linterna yo te he apagado de hecho toma la luna no tuve no vea no ha escrito no ha escrito que no ha escrito ¿ha escrito o no? que no ha escrito una niña corriendo una niña corriendo que no aguante y un sol una niña corriendo yo os espero aquí a ver puede ser a ver vení puede ser demonio 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 mailin o polter vale una cosa divertida no 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 ya no hace falta ahora el polter si es un polter y entra en cacería 100% tira objetos cada 0,5 segundos le pega uno hostiado todo el rato sin parar así que está guay pero demonio no se yo porque no sabria traga si pechero hostiaaa no me no me yo corro espera voy a por el porro hay que bajar hay que bajar cordura vosotros sabrais hay que bajar cordura vosotros sabrais yo me condo no me pido esconderme me pido esconderme alguien te que hace foto domi venga foto domi toma que yo no tengo camara se me ha caido yo me pongo el porro trozo de mierda trozo de mierda chaval domi se le da muy bien el tema de las fotos no se a mi no me importa de hecho tenemos una misión ¿no? con el porro vale yo creo que si que es un polter el demonio no se brilla yo me escondo ya ya me avisai vale llevo el porro a ver esconderse pero no domi no tiene que hacer foto no pero el porro no pero domi ¿donde vas? a ver se han dicho esconderse yo me escondio a ver lo primero el porro es cacerera de la otra no nos sirve hay que aguantarle que es una cacerera de las normales esta cacerera que vamos a hacer ahora mismo solo sirve para que nos baje toda la gordura vale suélete chicos vale ah vale yo que tengo que hacer foto 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 ánimo agarrar que me la curva uno dos es que tu tienes tres todo bien no te pongas ahí que haces fotos ponte en el ojete del pantalmón no me ponte en el ojete del pantalmón y y va hijo de puta puta jaja 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 foto muerto foto muerto no tengo cámara ahora se la cojo puta que fertón quien esta muerto jaja 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 que empecé a que me le doy yo oye donde esta su cámara no tiene cámara ahora le hago la foto jaja te ha comido hueso jaja 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 No, yo no lo escuché hasta que no ha salido delante y ha abierto la puerta, eso. Yo no lo escuché en ningún momento. Yo era una niña. Cuando Cazasuno está sigiloso en Miley y en Tom, y a mí me parece que no he empezado a escuchar cuando ya sube de la planta de abajo. Dime si te has vivido, que me da miedo entrar más. Podemos hacer una cosa. He acabado en el porranda. Está en la camioneta otra vez. ¿Me ha escuchado antes de que se ha comido un Cruzi? Sí. ¿Se ha comido un Cruzi? Sí, sí, sí. Se ha comido parte de uno. Pero antes de ello encender? No lo sé. Seguramente sí, porque después no tenía mucho sentido. Es que entonces ya no me hace tanta gracia. Entonces sí puede hacer. Es que creo que el demonio... Es que creo que el demonio le metió una vial. Le metí en una vial. Es rara. Vale, se me está escuchando. Venga a mirar un segundo desde que había una vial. No, es que... No me cae nada. No me cae nada de esto. No, es que no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Se ha pillado el directo, tú? El putifico estaba rojo vivo. Eh, brinquillos. Tienes cordura al cero, ¿eh? Tienes cordura al cero. Ya, ya, ya. Sí, voy, voy. ¿Se ha pillado el directo? Sí, se ha terminado. Se ha terminado. Se ha terminado. Igual si es un demonio, ¿eh? Igual si. ¿Se ha finalizado directamente? Sí, sí. Solo tenemos un cruz. Seguro que ha sido el demonio. El otro cruz está en la habitación del bebé. Vale, me ha petado el... Me ha petado el OBS, tú. O sea, qué mierda. Bueno, cierra directo y entra conmigo a... Por el puto crucifijo, anda. Que el otro se ha puesto... Arrojo con el culo más bovino. Compaño, ya puedo... Un momento. Me quiero, es que te veo como un autobot. Como un... ¡Qué mierda! Sí, 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 ya está, ya está, ya está. ¡Egua! Ya está, ya está, ya está. ¿Pero también te has rayado? Sí, ¿qué? Me cagaba y digo, ya está. El demonio ha salido en la casa. A ver, el tiro no ha tirado muchas cosas, pero... Sí, Javi, sí, ha cerrado muy bien, muy listo. Sí, sí. Ya pone en el medio. Ehm... Es un demonio. Es un demonio. Intentamos... Vamos a hacer una cosa. Entra un momento, ¿vale? Yo creo que no tengo que ver el inventario. Que alguien coja el cruzi y se esconda. Vamos a forzar una cacería. Vamos a intentar escuchar. Pero, ¿cómo que lo coja? A ver si... Pero, tranquillo, si tú tienes 0% de cordura, si entras y te escondes, te entra en cacería segura. Por... Es por cordura del grupo, pero mamón, que voy lleno. Lo que yo quiero comprobar, lo que yo quiero comprobar, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Lo cojo y me escondo en el armario? ¿Y me llevo el cruzi conmigo? Lo que yo quiero comprobar es una cosa. Sí, exactamente, debes el cruzi. Pero, espérate, todavía no entras. Lo que yo quiero comprobar es el maiden en principio, cuando empieza a parpadear la linterna... Si, de hecho, si nos metemos alguno en el armario... Ah, no, no, yo me voy a meter en el armario de la habitación del niño. ¿Tú no ves? ¿Tú no lo pillas? La cosa es... En principio, deberíamos de escuchar... Lo primero, vamos a escuchar si le pega a hostias las cosas. Que se esté en el baño y uno se esconde aquí al lado porque nadie se tiene que escuchar algo. Cuando se atacó a Gomi, no hizo nada de ruido. Antes de abrir la puerta del armario, se rió como una niña. Abrió y mató a Gomi. Pero nada de ruido, ni pasos, ni nada. Pues yo te digo una cosa. A mí me pareció escucharlo en cuanto subió al segundo piso. Que entonces podría ser un Miley. Que de hecho te he escuchado a ti decirle Gomi la linterna. Claro, y ha sido cuando ya ha abierto y... Y nada. Pero a ver, es que... El Miley es silencioso cuando ataca. Sí, pero el Miley es silencioso hasta que empieza a parpadear la linterna. O sea, tuve injusto que ha parpadeado la linterna. El armario abierto. No lo ha parpadeado. Pone que hace ruido para... ¿Cómo, cómo? No la había parpadeado la linterna. Pone que hace un ruido paranormal. Más frecuentemente, pero yo el ruido lo único que he escuchado son las puertas. Que toca muchas puertas. Agarrada, que alguien agarre una antena. Que alguien pille una antena. ¿Es esto el Blue Yeti que hay aquí? Sí, déjate el porro quieto, sí. Estáte quieto con el porro. ¿Es el Blue Yeti? A ver. Sí, el Yeti de Coco. Vale, alguien tiene que pillar... No, tómate para dentro. Alguien tiene que pillar el crucifijo. Porque si no... Me queda un hueco. Pero... Bueno, también tienes que mirar. Es G2, a ver, no puedo hacerlo, yo quiero esconderme. ¿Qué cojo, qué cojo, entonces? Javi, pilla tú la parabólica. Suelto el porro. Sí, suelto el porro. ¿Y tú qué haces, Brinquillo? Yo tengo el porro para que se tune. A ver, venga, todos para dentro. Una, dos, tres. ¿Qué tengo que mirar yo con esto? Yo miro, señores. Tienes que mirar si hace ruido para nombrar. Fíjate si hace ruido con eso. Tenía que llevar su porro al armario, ¿no? Si, pero si oigo un ruido. Se al porro a él. No, 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 no. Hasta luego. Salve, 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 salve. ¿Todo bien? ¿Qué mierda, tío? Dame una foto. Esto ha sido una mierda, tío. ¿Ha abierto el armario una vez? ¿Qué se ha ido? Porque Brinquillo lo has tuneado. Y luego ha vuelto a venir, madre. Ay, ay, ay. ¿Qué asco? Literalmente, ha abierto el armario. Se ha venido y estoy aquí. Se ha dado una vuelta por la habitación. Y ha llegado aquí a la fina esta, la vuelta a ti está matado. Escúchame. ¿Has pillado? ¿Has venido? Nos ha abierto la puerta. Le he dado al porro. Se ha tuneado. Se ha ido para atrás. Ha vuelto. Le he quedado el porro. Le he cerrado las puertas. Se ha tuneado. Ha vuelto a abrir la puerta y sacan el rabio. Es desgraciado que le pasa siempre. Por eso no quito hacer nunca nada. Bueno, pues que en paz descanse. A TV decir yo. Ay, la madre que me parió. A ver, con la cabeza queda bien, queda un demonio. No, Miley. Es que no tiene el F5. Miley tiene el F5 y no tiene. Pues entonces, cartamos Miley. ¿Pero temperaturas heladas había? No. Volter. Se ha tocado. Los cuellos del otro es para abogarlo. Porque vaya. El cuarto de baño está todo tirado. Sí, fíjate. Fíjate un momento aquí, por favor. Pero es que no hay... Mira el botes encima del bate. Pero es que no hay spirit. En plan, a mí me ha hablado. Es que no hay nada. Eso es lo que a mí no me voy a cuadrar, pero... Bueno, pues nos pegamos. No hay habilidades de otros. El mímico, sí. Tómate las pastillas, anda. Pero el mímico con lo que tenemos no puede ser. No, el mímico no puede ser. El mímico tendría orbes falsos y no hay orbes. ¿Tú quieres que me pastille? Sí. Vale. Es una puñetera niña con la espalda partida. Escúchame, de tanto te vas a sacar culo para la foto de la historia. ¿La has visto? Yo no la he visto. Sí, sí, sí. Literalmente, literalmente es una... Va así. Yo también la he visto. Ah, esta es la que me ha dibujado. Ya era ahí. Ay, pobrecillo. Voy a ver el dibujo. A ver, el croc de la niña. A ver. Que no, que sí, que sí. Es que mirar el dibujo. Voy a hacer una cosa inteligente ya. Volver a mover. Cruz. Tiene sentido. Entonces, esta es ella. Voy a hacer. Y los que corren son o nosotros o nosotros. Espérate. A ver. Yo no debería atacar en principio. Que el señor no pille con peso, ¿vale? ¿Dónde estás? No pasa nada. No lo sabes. ¿Dónde estás? ¿Cómo podemos atrecer puertas? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Me habéis hecho una foto? ¿Dónde estás? Seguir, Javi, te he hecho de correr. Que mentira. Como me salga, me mato. ¿Dónde estás? Javier, ponte en medio de la puerta. ¿Dónde estás? Javier, te veo los ojos y la vemos. ¿Dónde estás? Hoy tengo la luz apagada. Tenemos un 71% de promedio. Pero no me reconoce la voz. Spirit, no me salga azul ni nada. Botón de Windows. Dale al botón de Windows y clica dentro del botón. Ya lo sé, pero que no funciona, cojones. A ver si es que no funciona el reconocimiento de voz en español. ¿Dónde estás? Es que me salen, pero me salen. Con el Blue Yeti seguro te lo pongo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? Hola, ya he entrado. ¡Qué dime a Argo! Ahora me sale la cruz. Le digo si me sale la cruz. Es que me cago en la puta. ¿Te ha dado como una esto de cacería? Casi me infarto yo sola. A ver. No, 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 no. Me voy, allá vamos. Tenés que cacer, lo siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí. Muéstrate. Aquí estoy. ¿Dónde estás? ¿Qué? Mira qué rápido se va, ¿eh? Dura dos segundos el bravo. ¿Y si le hablo en inglés en plan directamente? Pero si no, tenés la detección. Hey, yo, motherfucker. Watch out, watch out. Lógicamente tengo el juego en España. Cualquier persona promete. Por suerte, tú me lo medias. Mira, ahora sí, no también que vuestro micrófono esté configurado en el camino. Sí, 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 sí. O sea, si estoy hablando y me están pillando el micrófono, tranquilamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo quiero ver quién es el ataque y alguien más, tío. Quiero ver más. De hecho, si me da activación no veas. Apenas hablo y subes. La puedes cambiar el idioma de las voces en el juego, ¿eh? Sí, bien, ¿dónde? En escape de opciones, en juego y ahí te sale texto de voz. Lo que no estoy de amor es el convencimiento de voz. ¿Por qué pones voz y window? No sé. Yo lo he dejado cuando estaba que es un voz. A ver, ¿yo pongo un window? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este que aquí no te va a hablar. ¿Cuánta cordura tiene? Ah, pero ahora sí me sale la cruz. Ahora sí me sale la de aquí. Hasta luego. Venga, todo tuyo. ¿Demonio? ¿A partir de qué promedio te acabas? ¿35? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No sé, no sé científico. ¿Dónde estás? ¿El demonio? ¿A ver, soy él? ¿Lo ha atacado por 75 para abajo? Muéstrate. Danos una señal. ¿Podemos enchufarlo al barco ese o algo? Puede ser. Muéstrate. Puede ser, ¿eh? Moraría que hubiera más interacciones, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Si lo pongo en... Si lo pongo en círculo, no deja de hacer nada. ¿Qué sé? ¿Lo pongo en inglés? El Ghostwatch es mola porque descierras la puerta en escoves y todo eso. Ya. Moraría que al menos si me conté lo pudiese cerrar. Ahí podrías enchufar la luz y tal. ¡Arabia, arabi, cosa! ¿Le hablo la arabeada? Eso sí me entiendo. Eeeeh... Acajao. Estás a un caballo y todo. ¡Qué susto, marico, para mí! ¡Me tira madre! ¿No me estaba? Se me va a aparecer la puerta. ¡Qué susto me va a pegar! A ver, estaba tranquilo porque no se ha quemado esto. Pero, joder, macho, no me ha quedado. Pues... ¡Arabia a otro! Está aquí la puerta en la calle y la he visto a mí. Está aquí escondido entre los años. La he visto un momento, de repente me ha desaparecido y la has visto tú. ¡Mira! ¡Mira, mi amigo! ¡Mira! ¡Mira, mi amigo! ¡Mira, mi amigo! ¡Dame ese signo! ¡Mira, mi amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Estás aquí? ¡Está diciendo bien que se desnude. Sí, sí! ¿Dónde está? Ah, ¿danos francesos? ¡Ah, no sé, la mujer francesa, allí hay que escupirle en la cara! ¡Ehhhh! ¿Es francesa, corre? Alala! Hala, hala. No, 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 es el mío, vale. ¿No es francés? No, no es francés pero tampoco habla entonces. He visto lo más turbio, de lo turbio entre lo turbio. A mí me ves con la cámara de la GoPro puesta. Sí, tú también me ves a mí con la GoPro. Sí. ¿Te imaginas que no se puede ver por la cámara? Pues no sé, ¿qué le ponemos? Vamos un poco a la tumba ahí. Yo me quedo con un demonio. Si fuera un demonio no habría atacado ahora con el promedio 54. Y ese pico, y ese pico, y ese pico, ese pico, ese pico. Si fuera demonio no habría atacado ya con el chupito. El demonio literalmente ataca por debajo. Eso, eso es lo que me extraña. Eso es lo que hoy me está extrañando. Yo diría que es un polter. Ese pico no me gusta. Me quedo, yo me quedo con un polter. Esta, nada. Ese pico es de Maire. Me quedo con un polter y... Es que, a ver. Somos... Somos cuatro. Dos y dos. Dos por culo. Vamos a la lotería. Cuando me ha matado a mí... ¿Eh? Habíamos oído a la niña caminar y moverse. Es que yo quiero pensar... Yo quiero pensar que cuando yo he subido... Que Domi se ha escondido. No se escuchaba nada. Se escuchaba... ¿Qué? Se ha escuchado cuando... Como cuando después de subir la calle se ha empezado a escuchar. Me quiere parecer. Pero es que ya no estoy segura. Yo cuando ha matado a Domi no he escuchado nada. Pero cuando ha matado a Javi sí. Entonces... Es que D. Eh... Yo voy a decir que es un polter y ya está. Yo me quedo con un Miley. Yo es que con mi suerte no sé cuál elegir. Yo después del pico de disto me quedo con un Miley. Qué guapo. A ver hacia Miley. Sí, sí, lo de las pistas está boquísimo. Ahora cuando haces la foto... Mira. Este círculo parece un peligroso. Ha hecho agua sucia. Qué asco. Eh... Ha movido eso. Ha movido eso. Por fin pruebas de que hay un fantasma. Parece un punto y histórico. Es que le ha hecho una foto. Sí. Ha matado a un Miley del equipo. Nos vamos a la de ya. Una de tus fotos de muerte... Me la ha detectado como ha movido esto. ¿Tú, papá? Hombre, no. Hombre, no lo he movido. Tú te has botado, Domi. Miley y el polter. Bueno, ok. Yo he puesto polter. Yo he puesto Miley. He puesto Miley. Caminado. Yo qué sé, yo me cago en polter. Toma. Mierda. ¿Has salido ya? No. No se ve ahí cargando. Bueno, Miley. Vamos. Eh... Pues mira, si me hubiera quedado con mi primera opción. ¿Cómo que has muerto en los 50%? ¿Qué robo es este? Qué verdad. No vas a encontrar hueso. Qué verdad, hueso. Sí, ha evidenciado sí o sí, ¿no? No, no, no. Se nos ha pasado. Un hueso. Ni siquiera un miembro del equipo de la que están todo con porro para nada. Porque no lo has paseado. Claro. a ver de hecho si Javi no hubiera muerto Javi, ¿tenías activo la antena? sí, de hecho cuando ha salido el fantasma estaba como loca pero Javi, por Dios ¿haben la apagado? no, bueno, no me ha dado tiempo igualmente cuando ha sonado no se había atacado en plan, ya había abierto Javi lo hace en el cuadrado Javi lo hace en el cuadrado mira que guapo, ahora salen las velas del círculo satánico aquí arriba probamos el nuevo mapa el nuevo mapa es un mapa grande partido en 5 trozos, si crees pero aquí hay como dos cosas restricte y normal no es mapa grande, es mapa pequeño de hecho ah, vale el restricted es el inevitable Javi, estás en mitad y cae de la de a ver es sunny middle pero luego está que sunny middle son 69 habitaciones dos pisos pero luego está sunny middle restricted que el restricted es de esto claro no te dice cuánto es pero es es sunny middle pero limitado la zona está limitado una de las áreas solo de las 5 que hay claro porque Tangle ya estaba de antes en plan toda la escuela estaba de antes la farmhouse estaba las dos de antes pues dale a sunny middle pero el restricted ese perdón creo que falta con el restricted y ya está eh... habéis comprado cosas si, 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 he metido yo he metido yo he metido yo ha metido ha metido cositas en su guardado vale, todo listo por favor a ver, un momento, un momento, un momento un momento, un momento, un momento eh, quiero ver quiero ver qué cositas hay por aquí aparte, ah mira, aquí salen todas las fotos a ver a ver a ver esto se enciende que se enciende de distintos colores si, 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 está todo guapo molaría que se estuviera en el A2 oye, que le puedes coger brinquillos puedes coger la carpeta de desafíos ahhh ahí puedes incluso entrar al camión así de pregar oye, brinquillos coge esto guapo chaval ahhh para los desafíos diarios reacciones brinquillos a todo ahhh 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 y mira y ¿dónde está nuestra nuestra señora? aquí mira si ves esta puerta ya que musicote está zuminoso en el texto a ver no hace ya ruido a ver a ver a ver a ver hay un musicote en la radio que lo flipas eh no es tan bueno como el tema navideño a ver vende hostia que no no es tan bueno si en la radio hay un tampoco que no es ni una que no es mi una que no es ni 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 una Hace plena siempre. ¿Cómo se ponen bien? Ah, de uno en uno. Pongo una partida. Oh, Domi, Domi, Domi. Woloflip Challenge. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! Todo el mundo quieto. Que tenemos el juego de los bloques. Vamos a jugar. Vamos a jugar el juego de los bloques, Domi, mira aquí. Casi. Te hago el Woloflip. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? El juego de los bloques, Domi, el juego de los bloques. El juego de los bloques, Domi. ¡Nooo! Pues ya está, que no he jugado los bloques. Jugaba por el juego de los bloques, ¿no? No he podido probarlo. Muy entretenido, muy idéntico, muy todo. Paciente, lo siento. Uy, se ha ido lo de... Todo listo, eh. ¿Dónde le anda? Dale, chavales. ¿Qué? ¿Domi? Estoy bien muerto. Ahora ya. Ya, siempre esperando a Domi, tío. Yo veo Domi, tío. Domi, siempre igual. Te ha puesto triste, pero no ha podido jugar el juego de los bloques. Claro. Claro. Estoy decepcionado. No, le echamos a la partida y ya está. Qué feo. Ya, chaval, el mapa. Qué cojones. Qué cojones. Hostia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cojones esto, tío? Qué cojones. Qué cojones. Qué cojones. Espera. 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 Cuando cambien. No entiendo nada. Mira. Ahora, ahora, ahora. Domi yendo a rato. ¿Cómo ve el mapa? No entiendo nada. Mira. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. La pantalla, la pantalla. Míralo. ¿Qué hay esto? No tienes muchas habitaciones en esto. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, 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 que no. Que está restringido, que está restringido. ¡Mutearse, mutearse! Que mutearse y te quidió muerto. ¡Qué nada! La llave de caza. Mira que llaves más bonita soy ahora. No, me las he comido. Qué fuerte me parece. Tranquilidad. Eh, pare, me llevo… ¿Pero, coja temperatura aquí? Eh, pues con no… Eh, hay cámaras puestas, eh. ¿No me llevo linterna y me llevo yo para buscar? Mira, mira, hay cámaras ya Brinquillos Nos ha tocado la... Cámara, la iglesia Nos toca la iglesia Let's go No, tío No tiene por qué, la cámara puesta, la hay puesta y ya está A ver, pero fuera Hermano, vaya pinta tiene el mapa, a ver Me he cagado y ya no he enterado, eh Uh, mi abuelo ¡El eco! ¡El eco! ¡El eco! ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué maravilla! Bueno, hermano Uy, los plomos Porque cuando hablo se me baja la música ¿Qué museo? Por el que tengo puesto todo el apoyo ¡Ojo! ¡Toma Nero! Ahora viene Flama Hola, buena diga me ¡Ah, que hace mucho fresco! Tía, verdad, la temperatura ¡Armán! ¡Todo grado! ¡Ay, mi ciudad! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡La iglesia, la iglesia, la iglesia! ¡Jesús! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh, el muñeco! ¡Uh, uh, uh, uh! Escúchame, Javi Javi, he llegado a ver El círculo Con muñeco Cajita Eh, huija Ah, pero que te puede salir más de uno El círculo otro con las velas Y además el espejo Todo lleno ¿Te puede salir más de uno? Lo cu... Eh, no Yo, te lo juro, te lo juro He visto un clip y me he quedado Esto será igual porque estamos en principiante, ¿no? O sea, hemos puesto la dificultad más fácil Intermedio Ah, hostia Ni idea Eh, ir buscando... Eh, hermano, esto está acertado de sangre, hola Hay que buscar hueso, ¿eh? Es verdad, acordad de una ilusión Creo que estamos restringidos a esto solo No, es todo lo que se ve, todo lo que se ve ¡Eh, eh, eh! Imagínate el mapa tocho, chaval Esto... Esto está abierto, ¿eh? Imagínate el mapa tocho, a ver Siete grados, diez grados Eh, para esconderse, para esconderse Escúchame, esto es la polla Lo han integrado con el Spotify ¿Qué dices? Que sí, que sí Escúchame Cuando... Cuando habláis Se me baja la música Para que se escuche bien Hostia, qué guapo Increíble Hermano, por qué pedazo Eh, hueso, 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 hueso Esto es el... El mapa restringido No me quiero imaginar el grande Solo por verlo Hermano, qué pedazo de mapa Más que tardan tanto ¿Solo arena puerto o qué? ¿Pico de qué? Tiene pico de actividad de 10, sube y baja Pero porque siempre está bien No sé, nosotros estamos chilles Ah, bueno Todo chill Claro, pues no hay dejas Solo no te jodí Eh, virquillos Aquí hay dos habitaciones, ¿eh? Estás... Estás a uno Ya, he oído un rucido de dinosaurio Esto puede ser el hospital de gente loca No Ah, no sé cómo se llamaba El... El esto El loquero El loquero El psiquiátrico Sí, eso, eso Esto es un mapa psiquiátrico De hecho No había ya... Ah, no, era gasco No me jodas, qué susto No me jodas Estaría muy guapo Que te puede llegar los instrumentos Ah, brinquillos Aquí no ha bajado Coño, que esto funciona La zona de la izquierda Es un metrón Y la alarma también Coño, sé que va a funcionar casi todo El libre funciona Que puedo tocar un metrón muy funcione Que toques un despertador Este momento no está usted Ojalá hicieran un rework A todos los mapas con esto ¿Cómo? ¿Cómo, repite? Que si la vida lo plomo Sí, la luz Y yo apurrazo a otra pelota Eh, tan ato o a... Yo me voy con... Si mapa... Hay luz, lo que no es bombillas Pero no ha basado la temperatura De 20 grados, ¿eh, brinquillos? Pues no sé Yo me voy con la vela Para que no nos bajen la altura Yo voy con esto, pero... Pero nada Está abajo a de 10 grados, ¿eh? Igual es por la derecha Vamos a revisar por el otro lado Bueno, está tapado La parte de la iglesia me parece la hostia Lo tenemos en la izquierda, ¿eh? Ah, es otra... ¡Ah! Que son tapados los de la derecha Claro, entonces estará... Eh, a la izquierda, derecha, fondo El piso de abajo El piso de abajo Hostia, por cierto Es que es un pedazo grande Pues imagínate, estamos limitados ya de por sí Es que es raro Porque no he visto temperaturas por bajo de 10, ¿eh? Eh, ah, por aquí hay más, ¿eh? Señora de la izquierda Cinquillos, que hay dos avisaciones más A ver, a cada lado Mira, funciones de lamparita Hora de plomo Nada baja de 10, ¿eh? Esto no puede ser ¿Puede ser? ¿Hay un pantasma que no tenga nada de temperatura? Porque os juro que no he visto nada bajar de 10 Aquí la entrada Ahí estoy antes, creo Ah, me baja de 10, tío ¿El qué temperatura? Sí, sí, nada O sea, en todas las hectáreas que hemos pasado De 10 Bueno, el exterior ¿Cómo? Hostia, estamos, estamos joyas, ¿eh? O vacío Eh... ¿Qué me ocurre? ¿Qué mierda se hace? Ya, con la temperatura Eh, a ver Que alguien Uno con temperaturas Otro con el... La parabólica Y... No, persona, brinquillo, mira Es una bolita Que hace donde me Ah, pero... Pero eso ya estaba de antes, ¿eh? No, pero antes te decía el cuarto, ¿no? A tiempo real No, pero por ejemplo En el mapa del campamento Que ya se veía Esto no se ve Eh, sí se veía, ¿eh? Eh, que alguien coge una parabólica Hostia, brinquillos ¿Por la que mime es pasar? Esto no lo he visto Si está cerrado o no Aquí hay una subida En el lado de... ¿Tú lo ves, Tommy? ¿Dónde? Mira, nosotros tenemos desbloqueado Toda la zona de la izquierda, ¿no? ¿Por aquí dejaría subir este pasillo? ¿Hacia dónde va? Bueno, en aquellos va a la iglesia Porque le ha gustado La verdad es que no lo sé Podríamos mirar, a ver Igual está taponado Con algún estante, tío, o algo Estas otras dos habitaciones ¿Cuáles hemos visto? Las pequeñitas de la entrada Vamos a verlo, si tú ¿Dónde tienes? Sí, sí, lo llevo yo Vale, vale, mira Vamos a ver las pequeñitas ¿Cómo coño se supone que funciona esto? Dale click derecho Y si suena algo, pues... Funciona Está tapado Está bloqueado No se puede ir por ahí Y por aquí, por aquí Está chapado también ¿Panda malo? Ah, tiene que ser por este pasillo traer Señores, 0,9 decibelios Ole, eso es bueno Tío, ese ruido Eh, eh, 0,4, 0,4 3, 3 grados Aquí, aquí 1,9, 1,9 2,4 0,3 es lo más bajo que he pillado Pero no ha llegado a pillar negativa Yo he pillado 1,1 2,2 Yo lo mínimo 0,3 Pero 0,4 Pero no baja negativa Es esta, pero no hay temperaturas en la De hecho, aquí no es donde hemos encontrado el hueso, Brinquillo Brinquillo, soy yo O sea, he dado un mudo No, no, estoy aquí A ver, a ver Eh... Dejo ahí mi linterna para marcar Y salimos a por casa Venga Lo bueno es que si necesitamos por algún caso al provocar el fantasma Tendremos el muñeco boudou A ver, el muñeco boudou es más que nada para que tire cosas o toquete Bueno, no he visto ni los desafíos que tenemos que hacer Ya también Mmm, ya lo pongo Fotografía Lo típico Foto, cordura, enfriada 25 Que lo vamos a hacer ya Y sensor de movimiento Eso es fácil Bueno, eso que lo vamos a hacer ya Es literalmente vuestra opinión Vale, pues... Bueno Cojo yo sensor de movimiento y... Yo... Déjame a mí el sensor Que yo no llevo linterna Que yo voy con vela Pues coge el sensor Cojo dots Cojo un dot Coge, te doy un dots Pero si alguien va a pillar cámara Que la pille con trípode Por favor Para poner con... Para poner la cámara Pues enchufa la ahí, anda A la F A la F Apuntando justo a... A la F mis cojones Ahí Vámonos Otros, cara Menudo equipito Llevan estos Pues sinceramente Creo que este mapa Se ha hecho mi favorito De los juegos Es... A ver Y eso también nos va a faltar la 1 Ya de por sí Todo el tema psiquiátrico Da mal rollo Pero es que si me metes Un psiquiátrico Con una iglesia Con no sé cuántas cosas La cosa es con todo lo que tiene O sea Y eso que lo tenemos Súper tapado Pero miras el mapa Y tiene un jardín Un psiquiátrico Pero es que escúchame Es que me han matado A mí por mirar un poco el parche Y han metido Pero de mierda Pero vamos Bastísimo Mojalí tiene un rework Con... Vale, ya está puesto Ya está el sensor Ponee... Una cosa Ponee de la cámara Tiene huella Tiene huella Vamos Tiene huella detrás de la puerta Foto, foto Vamos a ponerlo Esto así ¿Cuántos raros? Vamos a poner... De verdad Vamos a poner esto así Dos dedos Y... No Le tiramos ¿Le tiramos o qué? ¿Cómo no? ¿Qué he dicho? ¿No habéis visto los dedos que tenía, no? ¿Alguien ha cerrado la puerta? Yo no No Chicos Chicos Ah, vale Y lo decimos que no se abre Mi cagado Ya estamos siguiendo al revés Hostia A ver, eso de que me cierren la puerta no me hace puta gracia, eh Pues a mí tampoco No, la principal la ha cerrado, eh Chicos Hostia Javi Ahí, pa' dentro Tío, no me tienes cagado Eh, nos ha cerrado las dos puertas de salida Si, si, si Pero no había huella Coño, porque estaba ahí al 10 Hostia could be No voy ya De la que nos hemos liberado Eh Dale Spring iPhones ¿Cómo coño tienes tanta cordura? Por la vela La vela hace que no te baje la gordura Lo he dicho varias veces Pues deja la vela tranquilita Lo he dicho varias veces O sea Yo creo que tiene MF5 pero no lo estamos viendo Puede ser porque Con lo del 10 Es que me ha rayado porque no hemos visto como que ha entrado Un ataque A mi el hecho A mi el hecho de que Ha cerrado la puerta con llave Pero una si hemos podido salir Me pareció raro Pero ha cerrado Y yo he mirado con la antena y no había huella Es que esa es la cosa Es que no entiendo Pero ha cerrado No pero escúchame Javi La que ha cerrado con llave ha sido la de la ala izquierda La de la puerta principal La de la puerta principal no estaba cerrado con llave La ha cerrado sin más Pero no con llave ¿Cómo sabes que estaba cerrado con llave? Porque sale el candado Cuando le echa la llave es porque tiene el candado A ver por un segundo Me he emocionado porque digo Hostia que guapo Que ahora no cierra esta puerta Y tenemos que buscar otra salida alterna A ver en verdad Sí O sea simplemente Tenemos que haber dado Un vuelto en increíble Solo que Bueno No 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 El ala El ala El ala izquierda De la salida Se tiene una entrada Dice Podemos suponer que no tiene ni Orbe ni Dot. Está en un ataque o algo. No, no, no. Vale, supongamos que sí que tiene MF5. Y supongamos que no tiene ni Dot ni Orbe. Un Jhin no puede ser. No, un Jhin. No hubiese tirado la plomo. Sí, sí, el Jhin es el que ha tirado la plomo. Gemelo. No sé, gemelo, a ver, está dando bastante actividad. Gemelo no puede ser. ¿Por? Una ha cerrado una puerta y la otra una. Cuando pones que tiene MF5 y huella y quitas el Dot, los gemelos se van. Ah, es verdad, es verdad, es verdad que huella. Pues Mailing no pinta que. Si es un Mailing, es el Mailing común. Simplemente, ¿qué tenemos de objetos? El de este. El de este, muy bien. Yo... Pues... Se le puede forzar una cacería. El Mailing, el Mailing, se le... El Mailing se le escucha cuando parpadea la linterna. Pero el Mailing no hace ruido paranormal. Sí, también podemos hacerlo para la normal. A ver, podemos hacer una cosa, si caray. Que uno pille... Que uno pille... No, 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 no. A ver, podemos hacer una cosa. Nos escondemos, ¿vale? Tiramos una linterna. Que podamos ver... Aunque tengamos las puertas cerradas, que se vea si la linterna parpadea o no, ¿vale? Simplemente. En una habitación, se tira la linterna y ya. Y otro... Simplemente poneros con el de hecho, con la parabólica. Si se escucha algo, o si escucháis automáticamente... Si veis que la linterna parpadea y se escucha automáticamente a patas. A apagar, a apagar. ¿Cómo una voz o una risa o algo? Con el... Con la parabólica se escucha como ruido. Se escucha como... Tienes que escuchar como ruido. Si cuando entra en modo ataque, se suben los decibelios al máximo y empieza a hacer como... Claro, pero la cosa es... La cosa es... Exactamente, antes. ¿Y aquí dónde va a esconderse? Ya. Eh, me acuerdo a pasar. Pues mira, ven, te digo. ¿Ves esta salita? ¿Ves aquí? Aquí en el mapa. Aquí en el mapa. ¿Ves esa salita? ¿Ves esa salita? ¿Ves esa salita que se queda como a la izquierda de la iglesia? Ahí hay dos taquillas. No, en plan, a mí no me lo enseñan en el mapa, que no me... A ver, ven la iglesia. ¿Ves la iglesia? La naranja del centro. Pues literalmente a la izquierda hay una habitación y tiene dos taquillas. Ahí, por ejemplo, te puedas meter. Bueno. ¿Y si me dejo matar? ¿Me escondo en un rincón y me dejo matar? Es que yo hubiera pensado que si escondas dos personas en esas taquillas con una linterna en el suelo, únicamente para ver si parpadea la linterna es que lo escuchan. En plan, si parpadea la linterna es que se meten con la linterna. Pero la cosa es que solo pueden entrar dos, porque solo hay dos huevos a esconderse. A ver, yo siento que uno va aquí. Pero, pero, los, los... ¿Uno va a qué? Yo diría que sí. Pero sin dos, pero es que no, no tiene dos ni tiene, ni tiene orbes. O sea, ¿no hay, no hay ningún orbe? Espérate que me aguanto. A lo mejor son orbes tardíos. Pero vamos que si le va a dar cacería. Podemos hacer una cosa, podemos entrar y cambiar la cámara de sitio, hay que enfocar por otro lado. Si vas a hacerle cacería, vamos a ver lo que han seguido. Si hacemos cacería, vamos a darnos cuenta. O parpadea, o parpadea la linterna. A ver, vamos a hacer una cosa. Ey, Kane coja... Espérate, ¿cómo estáis de cordura? Vale, eh... Fabiola y Domi, metanos una pastilla de caudo. Vamos a ir a lo seguro. ¿Vale? ¿Ha tirado plomo? ¿Por metrólogo? Sí. ¿Por metrólogo? Tírate pastilla, Fabiola. Tírate pastilla. Vale. Ha tirado plomo porque... ¿Eso me ha encendido muchas luces? Es que igual ha entrado muy atractivo y se ha tirado los puentes. No, 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 no me ha encendido muchas luces. Eh, vale, que alguien coja... Que alguien coja una... Yo tengo un hueco. Nos ponemos en grupo. Nos ponemos dos y dos, ¿vale? ¿Ha dispuesto que lucir fifo en esa sala? No. Tengo que decir porque falta uno. No, ¿está bien? No, no sé en el suelo. Lo pongo yo, lo pongo yo. Me llevo yo. Lo tiro yo, perdón. Vale, que alguien... Domi, píllate una vela y un mechero, anda. Para que no baje cordura. Un chemero. Vale. Vamos a intentar... Vamos a intentar aguantar eso. Vale, hacemos una cosa. Vamos. Cambemos del sitio de la cámara. Si queréis, si queréis, se tira en la habitación esa de la izquierda de la iglesia. Tiene que peso como para de pasar. Sí, sí, se pone eso. En la habitación de la izquierda de la iglesia se tira, si queréis, una luz. ¿Vale? Podemos tirar, si queréis, una luz. Ver si parpadeéis. Vosotros lo escucháis. Guay. En plan, que unos se escondan ahí al lado. Y los otros que se escondan a todos por culo. Ya sabemos lo mismo. Porque si en principio solo lo escuchamos si parpadea. Si los que están a todos por culo no lo escuchan. Pero vosotros sí, ya está. O sea, no hemos vuelto de hoja. Igualmente, luego pasamos y revisamos que haya de esto. Pasamos y revisamos con las luces y demás. A ver si hay guayas y esto. Así que, ¿quién tiene para mirar los de las guayas? Nadie, ¿no? Yo. Eh, yo no. Espérate, yo me puedo achar. Yo con el Dezze y el Paitroque Luminoso me sirve. Aquí voy yo el Crucifijo. Lo que pasa es que yo cuando deje el Crucifijo tengo un hueco libre. Coge la linterna mismo. Plomo. No sobra la 3. La pago la vela, Domi. Ah, Crito. Es un Miley. Es un Miley y dice que nos va a matar. Eh, vale. ¿Queréis hacer la prueba del Miley? Eh, depende. A mí no cuenta de que hay un Crucifijo del revés. Tía, entre ese Crucifijo antes... Ese antes no estaba del revés. Con eso te lo digo. ¿Qué dices? Sí, eso te va a matar el derecho. Eh, vale, venidense, 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 venidense. Vamos a hacer una cosa, venidense. Vale, eh... Dos aquí. Porfa. Es que si vamos a un millón, vamos a un millón. Tirad la de... Escúchame. Javi, Javi, tú y yo, Javi, tú y yo. Tirad una linterna de aquí para allá. En plan... Tirad una linterna de aquí para allá. Yo no tengo eso. Vale. Métete en el casillero, métete en la taquilla. ¿Ves la linterna? A ver, apagar vuestras linternas. A ver si no he tirado al revés. ¿Cómo la va a ver? ¿Eh? ¿Habéis apagado vuestras linternas? ¿La ves o no? La veo en la pared. ¿Ves la luz de la linterna? La veo en la pared, creo. Vale, perfecto. Pues un momento. De hecho, vamos a dejar esto encendido. Vale, venidense, 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 venidense. Vale, a ver. Vamos a buscar, de hecho, vamos a dejar esto encendido. Perfecto. Vamos a buscar sitio para esconderse en otro lado. Creo que vosotros todos tenéis que ir al fondo del pasillo. Por eso, o sea, aprendidense a ver a dónde encontramos. Porque yo no tengo linterna. Lo aguanto. Yo voy con esa. Yo no tengo ni eso. Yo voy con pelota mía. Eh, espera, voy a coger yo una del autobús. A ver, por ejemplo, en esta habitación, ¿qué hay? A ver, ahí no hay nada. Tiene todo un poco. Tío. Ya estoy, ¿dónde estáis? Vale, Javi, ven. Me he cogido la pocha. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién tiene un hueco? ¿Quién tiene un hueco? Yo. Bueno. Vale. Muñeco. Qué bien, qué ilusión. Vale. Muñeco, ¿vale? Agarrad muñeco alguno. Vale, ahora. Javi y Domi, a la habitación. Lo pincho ya. No, no, no. Tengo que parar. No, no, no. La B la simplemente va a tirar. La B la simplemente va a tirar. Si no. Eh, pero si estáis ahí. Pero, mamá, si tenéis la habitación ahí. Y está todo iluminado. Me acompáñanos. ¿Por qué os vais fuera? ¿Por qué os vais fuera? ¿Quién es? Que no, vamos fuera. ¿Cómo vamos a ver que si estáis aquí al lado? ¿Tomi? ¿Estáis escondido ya? Eh, Tommy y Artwell, he tirado la vela. Vale. Sí, sí, ya la he tirado. ¿Estáis metidos? ¿Estáis metidos ya? Sí, ha aparecido, ha aparecido aquí. Muy bien. ¿Estáis metidos? Sí, sí, estamos metidos. ¿Has cagado? Javi. ¿Has aparecido aquí delante, eh? Dale. Porque siempre somos los sujetos de... ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuánto habéis puesto? ¿Cuánto habéis dado? ¿Pinchada? ¿Tú vas a luz, no? ¿Tú vas a luz, no? ¿Cuánto habéis dado? ¿Tú vas a luz, no? Pinchar, pinchar Pinchar, pinchar Pinchar, pinchar Pinchar, pinchar Pinchar, pinchar Pinchar, pinchar 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 Gracias. ¿Javi, Tommy? ¿Se puede también? Gracias. Gracias. ¿Has sabido lo que aserió? Mentiras y el error. 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 Corre, 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 corre. Sabi, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ojalá a verlo hubiera hecho un mining como una catedral, nosotros no escuchábamos nada, esto no es todo vosotros. Nos han hecho tirar la linterna porque sabían que se iba a quedar con nosotros. Sí, sí, es que sabían que nos han quedado con ruedas. No, porque a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí lo sabía, que no os engañé. A ver, no sé si lo sabía. No sé si lo sabía. Es de lo que si estáis cerca la vais a escuchar vosotros, la idea era a ver si vosotros la escucháis. No, entre que tu cuarto estaba más cerca la salida. Pues porque no habíamos ido para esconderse. Claro, claro. No, pero a ver, me refiero a ver de ellos a nosotras. No nos dejamos rotos. Que a mí me he vuelto a la puerta, ¿eh? Igual. Y a lo de Domi ha sido vestido. Era una niña, con los brazos para lante, ahí estoy yo la gana. Eh, lleva tacones, lleva tacones. ¿Lleva tacones? ¿Tabais un zapateado? Caminaba con zapato. Que divina. Que no se estaba quieta, ¿eh? No, no, uff. Estábamos hablando Domi y yo por el chat de mi directo. Y decíamos, de aquí no salimos hasta que nos recojan. Esa estrella es una fotografía de fantasma, tonto. Sí, bueno, es un Mailing Hunter. Este que entro psiquiátrico. Estás tú que vuelvo a entrar ahí, ¿sabes? Este que entro, escúchame, Javi. Después de esto, después de esto, después de esto te juegas el Outlast otra vez. Sí. Y mientras estaba en la taquilla, te juro que he dicho, ¿qué cojones? Que no, que no, que no, dejate, dejate, dejate. No tienes huevos en la taquilla. De igual, de igual, de igual. No hay ex. Y si no hay que hacerte fotos seguras de todo y no, no, no. Que fotos seguras si no he comprado nada, nada, nada. Dale. Dale cojero. Dale, déjale que disfrute. Venga. Dale candela. Es un baile. Pero sí, cuando estaba ahí en la taquilla he pensado... No te vayas a jugar a juegos de miedo. Este Halloween... Me cago encima. La verdad es que esta partida sí que ha sido intensa. O sea... Hola, muchiquita. Sí que era maile. Nos ha salido dos veces el mismo pantano, ¿verdad? Sí. Ha salido dos veces el mismo, sí. Ojo... Eso sí, nos ves en multiplicador de experiencia, ¿verdad? 200 experiencias más guayos. Porque yo 550 si he hecho más. Yo me he escupado. Chiquita. Qué cerdo. Ahora, ¡eh! ¿Dónde está el vudú? Sí, no se ha quedado el muñeco de vudú aquí en el museo. ¿Tú lo veis? No, no, no lo veo. Igual había que agarrarlo, o no sé, no, porque el círculo se dañe. Tranquillos, ¿tú lo ves? Los círculos satánicos solo son tranquillos. Sí, pero a mí me salen las velas, por ejemplo. Se sale la muñeca de vudú. Ni idea, pero escúchame, aquí hay un tema más, ¿no? O sea... Hay seis. Son huesos. Ah, ¿son huesos? ¿De dónde hay huesos? No me salen tampoco. Solo me sale el círculo satánico que hemos visto al principio del juego. Ah, mira, si te... Si te acercan la... Si te acercan la pone, mira, cajita de música, el de este. Si, esto es, la zona de la cabeza del espeleto. La... La... Vela. La huija. Este es el muñeco vudú. Este y la en medio son las cartas del tarot. Y aquí hay... Huesos, ¿verdad? Sí, mira, pelvis, fémur, pie... Pero a ti no te sale el muñeco de vudú, ¿no? Cráneo, mandíbula, espina, escápula... No. No sale. A mí solo me sale el círculo satánico que has usado al principio, en la primera partida. O sea, me salen las bolitas. Y aquí es coming soon. Señores. Ah, que... Ah, mirad que... Mirad que guay. Mirad lo... Lo crucifijo. Ya, sí, están los tres. Y, de hecho, van a sacar nuevas herramientas, ¿eh? A ver. ¿Y puede? Ah, vale, coming soon. Y aquí una nueva pared también se va a parar. Está bastante guapo, tiene buena pinta. Vale, pues. Eh... Mañana, por desgracia, aunque me gustaría, no. No, no, pero bueno, pero no. Como veo por desgracia, si vas a moverte borracho. Ya no, bueno. Mala drogación. Pero el domingo... Igual, sí, sí. Igual, ¿ah? Te iré diciendo. Tampoco he probado la nueva temporada del Fortnite. Hubo gente que se quejó mucho, no sé. Yo no la he jugado tanto como para saber. Es que no he probado nada. Y han dicho que han metido como... Broma o algo así. Yo... Me dijeron algo de... Deluxa Melee, no sé. ¿Deluxa? Sí, no sé. Un poco raro. Mira, tampoco le hice mucho caso, sinceramente. No sé. Eres. ji pueblo.